Sí, la verdad que sí, una pena que nos pitaran ese penalti en el último minuto, pero la verdad que bastante contento por el trabajo del equipo, me fui bastante orgulloso con todo el trabajo de todos y hay que seguir con esa dinámica porque tenemos que animar a la gente también que venga y que nos ayude para intentar conseguir el objetivo que tenemos de meternos en playoff. Insiste el entrenador y también el jefe Felipe Moreno que jugando así el equipo se termina metiendo. Sí, nosotros también creemos esto aquí dentro del equipo, lo hablábamos hoy en alguna charla con algún compañero que si seguimos así y jugamos en Alcoy igual y conseguimos los tres puntos, yo creo que tenemos bastante hecho y tenemos el convencimiento este de meternos arriba y meternos para el playoff que es el objetivo que tenemos nosotros. También hay cierta presión de que si el equipo fallara en Alcoy, ¿se puede terminar la temporada ahí? Sí, puede ser que sí, pero ya te digo, como en el equipo no estamos pensando en eso, nosotros solo pensamos en ir ahí, en ganar, llevarnos los tres puntos y a ver si puede pinchar un poco la real y meternos nosotros arriba y después ya en el dense que la afición nos ayude y ganar también los tres puntos. Por tanto, ¿no crees que la presión os pueda pesar, no? No, nosotros no pensamos en eso, ya te digo, yo creo que nosotros jugamos con la presión y en momentos de presión el equipo siempre ha resultado que ya ha salido bastante reforzado y ya ha salido con extra motivación y la verdad que nos hemos llevado los tres puntos siempre que hemos jugado con presión. A estas alturas es inevitable coger la calculadora y volverse un poquito loco. Al final va a ser bueno que se reenganche el Osasuna B, ¿no? Bueno, sí, al final igual también nos acaba de ayudar el Osasuna porque este fin de pues se juega contra la Real y igual sí que va bien que se enganche pues esos puntos que igual gana este fin de pues igual nos acaba de ayudar a nosotros también para el final de la temporada. Mirar más arriba de la Real Sociedad B es un imposible, ¿no? Cinco puntos ya, me refiero por ejemplo al final del Barça, tu ex equipo, ¿no? Ya bueno, pero nunca se sabe, el fútbol a veces también es muy tradicionero, si te confías un poco nosotros sabemos que vamos a estar ahí tocando la puerta y pues mira, nunca se sabe. El año pasado hay un dato que los dos que estaban en las dos últimas jornadas metidos en playoff acabaron sin meterse y pues mira, al final los datos están ahí, las reglas están para romperse y pues mira. La gente que se está apretando, ¿no? Están ahí buscando entradas para ir al Collao, al COI, eso también os ayuda, ¿no? Sí, sí, al final de lo que te he dicho pues la presión, la gente es con una extra motivación diferente que ayuda pues a salir nosotros mucho más convencidos de lo que tenemos y de lo que queremos conseguir. En tu caso, ¿cómo te está viendo esta temporada? Pues la verdad que muy bien porque yo venía aquí con esperanzas de jugar bastantes minutos porque quieras o no salía de una operación ahí en el Barcelona y el fichaje en la Almería la idea era buscar minutos, me los han dado. También he tenido una buena competencia como puede ser Alberto y también le doy pues mi oranabuena por el partido que hizo, por el valor que tuvo en cuanto se lesionó del hombro y tal. Y también nos ha ayudado porque esa competencia sana pues ha ayudado que cada uno entre mejor y la verdad pues que mucha mejoría porque salir de un filial al final es muy difícil y también los compañeros me han ayudado y yo creo que bastante bien pues para afrontar la temporada que viene con otras expectativas. En tu caso te la jugas con un valor doble, ¿no? Porque más allá de lo que pueda ser un posible ascenso, una posible continuidad de aquí, una sesión en segunda estaría muy bien para tu progresión. Sí, sí, la verdad que sí, al final si subimos tengo pues una opción, una muy buena opción que es aquí que sobre todo por los aficionados, por los compañeros, porque he estado aquí muy cómodo y tal, pues sí, obviamente la primera opción sería intentar quedarme en Almería pero no cierro la puerta a un Murcia pues que me ha abierto la puerta de su casa y me ha tratado como me ha tratado. ¿Es algo que tiene ya medio un poco hablado con el club o no? No, no, la verdad que estoy concentrado en acabar la temporada, en ya te digo, meternos en playoff y si es así que acabamos subiendo pues ya se hablará, pero la verdad que concentrado en lo que estamos viendo, en el presente y después ya se verá todo.